El director de la cárcel de Barranca, Bermeja, se ha pronunciado ante la publicación de registros de videos de una riña en el penal entre internos. Bueno, se hizo, gracias al video que fue publicado, se hizo unas pesquisas investigativas por parte de la área de policía judicial y se determinó, más allá de toda duda razonable, que fue un inconveniente entre internos, donde los internos tenían problemas desde las afueras, antes de llegar a ser capturados, los internos, ellos tenían problemas y cuando se encuentran al interior del establecimiento, el uno le dice al otro que no se duerma porque con una gilet le va a dañar la cara. Entonces el otro le dice obviamente que no haga eso, que se enfrenten como varones y que vamos a darnos en la cara, le dice el uno al otro y evidentemente eso fue lo que pasó. Ellos en cinco minutos, en cinco o diez minutos se dieron pelea, pero eso fue a escondidas de todo el patio. Es decir, nosotros no tenemos el control en horas de la noche, las 24 horas en una celda, que es lo que se ve. Nosotros realmente lo que evidenciamos es que nosotros desde la parte superior miramos los desórdenes, controlamos los desórdenes, pero realmente es lo que pasó. ¿Causa de qué? De un inconformismo al exterior, por problemas de ellos en el exterior de la calle. Dijo el funcionario del INPEC que todo se debió a diferencias entre dos presos que se habrían amenazado. Bueno, ese problema fue hace dos meses, según las investigaciones, uno de esos internos no pertenece a nosotros, es de la cárcel modelo de Bucaramanga y de hecho en la actualidad no se encuentra. Y el que está fue el que dio la declaración y todo este proceso está siendo objeto de investigación por parte de la parte disciplinaria del INPEC. Indicó el director del penal que este es un hecho aislado y que no es cierto que este tipo de riñas sean apuestas que se dan en el penal. Eso es definitivamente y con toda certeza doy un parte de tranquilidad a toda la comunidad, que esto es un caso aislado que se presentó por inconvenientes de afuera de parte delictiva entre los señores internos. Pero totalmente seguro que esta situación no se viene presentando al interior del establecimiento. Según el director de la cárcel, estas denuncias estarían haciendo por un pulso de poder al interior del penal y por incautación de droga que iba con destino a los reclusos.